Dos objetivos, uno es la descacharrización. Para la descacharrización lo que hacemos es charlas con las vecinales, se coordina en una semana un trabajo en una vecinal donde se hace promoción de la descacharrización. ¿Qué sería esto? Se va informando a los vecinos que un día determinado tienen que sacar todos los elementos que puedan acumular agua, como por ejemplo cubiertas, pedazos de latas, pedazos de balde, todo lo que no pueden tirar en un contenedor, lo pueden sacar un día determinado, que generalmente es un jueves a la tarde, se saca la vereda y al otro día pasa muy temprano un camión de servicios públicos donde recolecta todo eso que se sacó del domicilio y se le da una disposición final. ¿Hay barrios de Paraná o zonas donde se ha focalizado el tema del dengue? Sí, donde nosotros tuvimos transmisión autóctona, como te mencionaba hoy, fue en la zona del centro, que son la calle Urquiza, calle 25 de Junio, calle México, toda esa zona que le llamamos de vacancia porque no tiene ninguna vecinal, digamos, activa, esa fue una de las zonas donde tuvimos muchos casos. Otra de las zonas es Barrio Mercantil, que de hecho la semana pasada se hizo descacharrización en ese barrio, San Agustín Oeste, la zona también del barrio Paraná 26, Paraná 1, son zonas, como te dije hoy al principio, donde hubo transmisión autóctona. ¿Qué quiere decir? Que tienen criaderos en esos lugares y son criaderos domiciliarios, ahí también es donde tenemos que hacer la aclaración. Aedes aegypti, el mosquito que puede transmitir el dengue, se cría en el domicilio, no se cría en charco, no se cría en cuneta, se cría en mi casa, en el lugar donde yo le dejo. Ese lugar puede ser desde una planta en agua hasta una cubierta, un cajón de botellas, o sea, con las botellas, cuando me quedan las botellas boca arriba, esos son los lugares donde se cría el mosquito.